El ronquido es el sonido que se emite a través de la boca cuando una persona está durmiendo, en este caso un niño. Ese sonido está dado porque el paladar vibra, porque hay una obstrucción en la vía respiratoria y entonces cuando se vence esa obstrucción se da un sonido que se percibe cuando la persona está durmiendo. Los niños roncan principalmente porque hay una obstrucción en un área importante de su garganta muy cercano a la nariz que se llama rinofaringe. Esa es la causa más importante y más frecuente del ronquido en niños. También cuando hay un problema de obstrucción en la vía respiratoria a nivel de la boca, de la garganta, también esa es una causa muy muy común. Si es un problema de salud, porque estamos hablando de una obstrucción de la vía respiratoria, eso va a implicar que el niño no va a tener una vía permeable para que pueda tener un sueño metabólicamente reparador y para que sea un sueño sano. Entonces sí, sí es un problema de salud y si hay manera de resolverlo, sí generalmente la hay. Y dependiendo de la causa, que como dije, lo más frecuente es que sea una obstrucción en rinofaringe o en la vía respiratoria más baja que es la orofaringe, también se puede liberar esa vía aérea para que el niño pueda tener un sueño más tranquilo, reparador y sano. Cuando el niño ronca más de tres veces por semana, cuando el niño tiene periodos donde deja de respirar y después respira con violencia o con vemencia, cuando incluso el padre o madre se da cuenta de que el niño está haciendo mucho esfuerzo para respirar cuando está durmiendo y eso le provoca ese sonido rudo al dormir, entonces es importante que sea valorado.